Hemos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca estos talleres vacacionales para los más pequeñitos. También se estará aprendiendo a reciclar y a reutilizar entre varios aspectos. Pues estaremos conociendo cuáles serán las actividades, cuándo estarán iniciando, cuánto tiempo de duración, entre varios aspectos para que usted también ya lo pueda empezar a tomar en cuenta, siendo que ya estamos próximos a lo que serán estas vacaciones. Para ello, quiero presentar a Hernán Zavala, co-creador del programa Tecnonautas. También quiero presentar a Paola Acosta, directora, y a Santiago, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo están a los tres? Bienvenidos, un gusto. ¿Cómo estás, Lorena? Un gusto volver aquí a hablar. Hemos avanzado bastante en relación a lo que son los contenidos de estos programas para niños. Y como siempre, queremos predicar esto de enseñar a través del ejemplo. Nosotros hemos trabajado mucho con temas de cuidado del medio ambiente, de proyectos, que ahora los queremos plasmar en un programa también para niños, para que ellos puedan compartir esta pasión que tenemos también nosotros. Y al mismo tiempo, divertirse bastante, aprender conceptos de tecnología, con algunos materiales reciclados, y más que nada para estimular su pensamiento científico, creativo, que ellos tienen desde chiquititos, y lo queremos aprovechar. Y qué mejor, ¿no? Aprovechar de esta manera, que aprendan y también que estén un poco más integrados con lo que es el cuidado del medio ambiente, pero aprender a hacer diferentes proyectos también de lo que es material reciclado para que se pueda reutilizar también, y de esta manera que no contaminemos tanto y no se sigan generando más residuos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, este es un avión que es un proyecto que van a realizar los pequeños, entre varios otros. Es un avión que está realizado con filamento ABS, que es un plástico que lo encontramos en juguetes y demás, que este en particular ha sido procesado y, bueno, se lo está reutilizando en este caso para enseñar a niños, ¿no? Es la intención también con tener más bloques, ¿no? Trabajar con los pequeños y armar incluso estos kits en los que ellos pueden aprender sobre engranajes, sobre ladrillos, cosas que muchas veces las damos por sentadas, pero que pueden tener un buen incentivo en su mente, ¿no? Además que son cosas productivas y que también a la larga les van a servir. Claro. Y el tranquilito vino, se sentó, empezó a armar él solito, él ya sabe cómo tiene que hacer y en eso también consisten, ¿no? Estos cursos en que ellos cada vez vayan siendo más independientes en cuanto a estos diferentes proyectos y el armado también que estamos observando ahora, ¿no? Sí, justamente con los legos, que es con lo que está trabajando Santiago, le ayuda bastante, ¿no? En la concentración, en la capacidad de seguir las instrucciones, que ellos tienen una guía y sigan los pasos, o si fallan en algo, digan, digamos, ¿qué ha pasado? Esa capacidad de análisis para poder lograr el objetivo, ¿no? De lo que tengan que ir armando. Y ellos mismos también saben qué material va con qué material, para qué sirve, cómo encaja, cómo funciona. Ellos van aprendiendo todo este mecanismo. Correcto. Ese es un mecanismo sencillo, el que estamos viendo en pantalla, básicamente es un engranaje que entra en contacto con un eje y una manivela y es básicamente el mecanismo con el que funciona un piano, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la primera etapa en la que trabajan los niños más pequeños y este mismo mecanismo, así como lo ven, bastante sencillo, se lo anexa a unas baterías y el movimiento puede ser continuo, ¿no? Entonces, ellos ya juegan, por ejemplo, con el tema del ritmo, poniendo los ejes en distintas posiciones y ellos pueden realizar este experimento por sí mismos, ¿no? Que es lo que buscamos, que ellos también tengan esa independencia que mencionaba. ¿Cuántos años tiene Santiago? Santiago tiene cinco años, ¿no? Está participando dentro de nuestro programa piloto, que estamos probando ya con niños un poquito más pequeños. Generalmente trabajamos con niños de siete años, pero, bueno, con los materiales y todo, él está bastante afinado y también le gusta, ¿no? Todo en cuanto a los contratos. No, además que se integra, ¿no? Sí, sí. Y es una buena oportunidad también para que los niños trabajen en equipo, porque muchas veces estos kits van a requerir que uno supervise, uno ensamble, uno cuide. Y la comunicación con los otros niños. Exactamente, sí, también, que es bastante importante, creemos nosotros, ¿no? ¿A partir de qué edades estos talleres? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Quiénes dan estos talleres? ¿Son diferentes fases para diferentes edades también? ¿Qué otro tipo de actividades encontramos? Por ejemplo, esto. Bueno, los experimentos van de lo más sencillo a lo más complicado en relación a, por ejemplo, estos que se manejan en una edad de cuatro a seis años, este que se maneja en una edad de diez para arriba, ¿no? Tenemos material intermedio para niños de siete a diez, incluso tenemos materiales para trabajar con chicos de quince años en adelante, en el que ya exploran facetas un poquito más elaboradas del arduino, de la utilidad, y cuál es su aplicación también en proyectos de impacto social y ambiental. Eso también es importante, que no solamente están enseñando a que puedan tener más imaginación, en que puedan realizar diferentes proyectos, en que tengan más comunicación, en que sean más independientes desde pequeños, ¿no? También están enseñando lo que es el cuidado del medio ambiente, porque se trabaja mucho con material reciclado. Sí, así es, trabajamos bastante y damos este mensaje, ¿no? Siempre en las clases de que vean la manera de reutilizar, si bien la tecnología nos facilita bastante, también está la contaminación desde este lado, entonces que ellos vean la manera de evitar esto, y ya que desde niños tengan este concepto va a ser genial porque van a crecer con eso. Ahora, yo sé que varias veces han participado en algún tipo de actividad donde también les ha ido bastante bien y se ha destacado el trabajo que ellos solos han realizado, ya sea por la creatividad o incluso por el utilizar este tipo de material, ¿no? Correcto, sí, incluso el programa en sí lo estamos buscando integrar a una red de educación STEM, en la que los niños también se van a poder comunicar con chicos de otras partes del planeta, que hacen actividades similares y compartir no solamente sus experiencias de aprendizaje, sino también experiencias culturales, hacer nuevos amigos a través de la distancia, aprovechando que estamos en esta nueva era en la que es más fácil también lograr eso, ¿no? ¿Y a partir de cuándo empiezan estos talleres vacacionales? Estamos comenzando el lunes 3 de diciembre. O sea, ya la siguiente semana. Sí, el próximo lunes. Ah, ¿y cuánto tiempo de duración tienen? Van a durar por todo lo que es el diciembre y enero. ¿Diciembre y enero? Sí. ¿Y quiénes estarán a cargo de estos talleres? Bueno, en cuanto a para los más granditos de robótica tenemos los profesionales, que son ingenieros electrónicos, y para los chiquititos tenemos docentes, que son entre psicólogos, pedagogos. ¿Y nos van a traer proyectos en robótica, por ejemplo? Y claro que sí, hemos tenido la oportunidad de participar en un programa en el que hemos adquirido varios conocimientos específicos y también materiales que estoy seguro que les va a encantar a los niños. Y bueno, los profesores todos se están capacitando ya con mucho tiempo de anticipación para dar el mejor resultado también a los pequeños y que ellos estén tanto felices, que se diviertan y que aprendan también. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este es un Lego un poquito más complicado en el que aprenden programación y se controla a través del celular. Tiene un módulo Bluetooth en el que básicamente es un brazo mecánico que se puede levantar, puede girar, levantar cosas. ¿Lo podemos ver? Sí, claro, podemos hacer una pequeña demostración. ¿Y esto es hecho por estudiantes de qué edad? Estos lo trabajan de 10 a 15 años en el que van a ser proyectos un poquito más complicados porque necesitan un proceso, ¿no? Estos solamente van a aprender la estructura primero, luego van a aprender para qué sirven los sensores, van a aprender para qué sirve la programación que está en este módulo y después cómo se comunica todo eso para que cumpla una función específica. ¿Son guiados también los estudiantes, los chicos del momento de estar haciendo este tipo de proyectos? Sí, ellos adquieren todas las habilidades técnicas necesarias para armar, como este, varios otros proyectos que con los mismos instrumentos se pueden realizar varias pruebas, ¿no? ¿Y se puede hacer este tipo de proyectos con material reciclado también? Claro que sí, en realidad uno de nuestros objetivos es procesar el plástico y empezar a fabricar estas piezas similares para fines educativos, ¿no? En el que ya podamos tener más kits o llegar a más niños, que ese es el objetivo principal también del programa. O sea, todo es hecho por ustedes. Sí. A ver. Entonces ahí tenemos una aplicación que también la pueden desarrollar. Y es fácil de utilizar. Es fácil de utilizar, sí, justamente estábamos viendo cómo se comunica, ¿no? Entonces... ¡Ay, qué genial! Ahorita él puede subir, bajar, girar, ¿no? Agarrar un poquito, soltar y, bueno, cumplir con las funciones que esto tiene, ¿no? Como ahorita está ensamblado como un brazo mecánico, pero puede ser un auto, un seguidor de línea, puede ser un clasificador de colores y, bueno, vamos a tener también retos en los que ellos van a tener que resolver algún problema específico, ¿no? Y es la utilidad de la tecnología en general, porque lo mismo que están aprendiendo ahorita se puede aplicar a un sistema de riego, se puede aplicar a una planta de gestión de recibos, se puede aplicar en muchas otras cosas que cuando ellos crezcan, seguramente van a tener que encontrarle la utilidad también, ¿no? O sea, que tiene varios beneficios, ¿no? Y están hechos por ellos mismos, está hecho con material que también es reciclado, es un proyecto que sale netamente de ellos. Sí, y, bueno, si bien varias de las clases son con materiales guiados, tenemos retos abiertos, ¿no? Los que ellos van a tener que cumplir algunas condiciones en base a lo que han aprendido, obviamente con sus compañeros, haciendo trabajo en equipo también, y ver la mejor manera de completar estos efectos, ¿no? Genial. Una vez más, entonces, por favor, la invitación, a partir de qué fecha ya estarán dando estos talleres, a partir de qué edades también, cuánto tiempo de duración, para que los estudiantes, los padres de familia, los tutores también lo puedan tomar en cuenta, y vayan desarrollando proyectos como este. Muy bien, genial. Una vez más, por favor, la invitación. Claro que sí, los invitamos a todos los chicos que van a entrar en vacaciones, empezamos este lunes 3 de diciembre, va a durar todo lo que es diciembre y enero, para que aprovechen sus vacaciones, pueden contactarse al 772-89711 para más detalles, los horarios, tenemos horario de selección, tanto en la mañana como en la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos estén acompañando, tenemos igual otros proyectos en los cuales hay que informar a toda la gente, para que sepan cómo se está trabajando, y siempre de la mano con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Santiago. De nada. Gracias, que te vaya muy bien. Les agradezco mucho y que sea un éxito total. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítanos hacer una breve pausa, cuando son las 14 horas con 53 minutos. Aguárdenos unos instantes, ya regresamos. Gracias.